Dale, dice el medallón Suave ¡Eh! ¡Eh! Te traigo yo, el medallón que usa don pirata De Puerto Rico te traigo yo, el medallón que usa don pirata Pero en su casa se lo quitó, para regalárselo a su muchacha Pero en su casa se lo quitó, para regalárselo a su muchacha Ay, no pierdas la idea, que a la María, que te llevo a bailar A la Sabina, que si quieres a pie, podemos ir Y en tu luna de miel, a Guayaquil Ay, no pierdas la idea, que te llevo a bailar A Bogotá, que si quieres a pie, podemos ir Y en tu luna de miel, a la calle de allí ¡Hola! ¿Qué? ¡Calao! ¡Eh! 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 Ahora viene Ahora Crescena, ahora Crescena que se suba Súbela, súbela Allá, allá, allá Súbete, Crescena Súbete ¿Quieres abrazos, abrazos? Pinto, escalate Súbete Aplausos El que no aplauda Luego les digo que es rollo con el pollo Vámonos con la garrotera